¡Sí, señoras! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¡Viernes! ¡Viernes, viernes, viernes! ¡Avisen, avisen a todos los vecinos que hoy es viernes y mañana es el día del Amigo, eh! Estamos muy contentos, los abrazamos así. Ya me imagino cuántas juntadas de haber hoy a la noche. Mañana el asadito, la juntada con esa barra, esa banda que siempre te aguanten las buenas y las malas. Mátame, mátame la paredón y la empanada. ¿Usted que va a ser? ¿Tiene algo pensado...? No sé todavía. Ese es el problema que tengo hasta ahora. ¿Es el asador designado usted? Hay veces que sí. Debo que hoy me toco a mí. Me salió bien. Ahora algún chico de vuelta que se juegue y haga algo de eso. Claro. En el caso mío no, en el caso de la chica es como que no. No. Pedimos algo, claro. Podrían prender el fuego también. Todos los días para que... No, dejame descansar un poquito. Sí. Si ya no se ensucian, así no agarran un olor a humo. Bueno, la verdad es plan. Ven y prepara el fuego, a que no yo. Que no te prende porque el cagón está húmedo, todo ese lío te lo necesitas. Sí, sí, sí. Está muy bien. Señoras y señores, estamos estrelando letras. ¡Hay letras por todas partes! ¡Qué lindo! No sabemos qué quieren decir todavía. Nos invaden las letras. ¿Eh? Ah, todo reality. Bien, bien. Qué linda la escenografía. Gonza, te has pasado. ¿La podemos tocar a estas letras, Gonza, o no? ¿Se pueden tocar? Podemos, podemos. La faltaría una. Yo tengo la A. Vos tenés la T. Sí. Y que Ringo tenga la R. Ahí está. Ringo. Ahí está. Claro. Venga Ringo. Falta. La R de Ringo. La R de Ringo. Ahí va. Ahí estamos. Hola. ¿Cómo tal está? Ahí va, eh. Estas son las cosas que nos hacen muy felices. Las tres tropas. Lo vamos a acomodar porque el Ringo nos va a matar, eh. A. R.T. A. R.T. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, bueno. Muy lindo, muy lindo el estudio. Se ha ido transformando de a poquito, eh. Seguinos por nuestras redes. Estamos con el Día del Amigo. Hoy regalamos todo lo que hemos prometido. No somos como algunos políticos que prometen y no cumplen. Prometemos y cumplimos. Tenemos una lista, una ristra de cosas para regalar que parecen las ristras de ajos que había antes en los campos, eh. Muchas gracias.